Yo, ¿tú estás ahí? ¿Hello? Hello, sí, sí, dime el bloque. Yo, dime mi hermano, yo quiero que tú me digas ahora qué es lo que tú estabas diciendo. ¿Cómo es? Yo quiero que tú me montes... Que me montes ahora todo lo que tú estabas diciendo. No, es un retiro loco, la que estaba, tú sabes, encontrándome conmigo mismo. Tú era un charla, estabas malo. Tú estabas malo. No, no, Manito, oye, oye la que hay, yo la que hay. Lo que pasa es que todos estos días todo el mundo está desesperado por ti. De hecho, yo te estoy grabando ahora. Sí, no lo vi. Estás quitando loco y tú queríamos pedir gente loco, muchacho. Un chivo mensaje de todo lo que pasa es que... Tú sabes, estabas ahí... Un retiro involuntario y... Ya tú sabes, porque estabas para atrás loco. Un frío del diablo, maní, porque el diablo, pero... Vamos para el estudio de loco. Y tengo loco, tengo loco. Esta semana te voy a mandar a ti por lo menos 10 temas, loco. El diablo. No, no, Manito, ¿yo qué pasa? Por lo menos 10 terminados entero con las pistas que me había mandado. Porque estamos activos, los que estamos puestas de la arena. Tengo más ganas que el diablo, loco. Oye, oye, Manito, no, no, no. Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo te estoy grabando ahora, te estoy grabando, porque... Como nadie sabe de ti, está todo el mundo... Como en el aire, quedó donde está PC, todo el mundo me tiene loco. Inclusive, de hecho, yo estaba desesperado porque todo el mundo estaba preguntando por ti, Iwana. Entonces, ahora, en Santiago, loco, hay un lío grandísimo. ¿La conversación que tú estás grabando? Sí, sí, sí. Ok, ok. ¿Pero qué? ¿Para subir, Iwana? Oye, oye, ¿qué es lo que pasa? Todos estos días, en Santiago, se llama un lío grandísimo. Ahora está todo el mundo tirándose ahí. Pablo... Mi respeto para Pablo, ¿sabes que Pablo...? Que Pablo... No, 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 muchacho. Espérate, voy, pero... Uno tendió, loco, uno tendió. Uno está en otro camino y... ¿Pero que él me tiró y que menciona, Iwana? O la pendejita que siempre hace. Sí, no, no, no. Lo que pasa... ¿Cómo fue que tú dijiste? La pelota que él siempre dice que es buquea, pero que uno te capó a la hora, pero dime. Él me mencionó a mí. No, no, no. Sí. Oye, ¿qué es lo que pasa? Él directamente donde mencionó fue que prácticamente lo meten al medio. Tú sabes, que peseta. Y él estaba diciendo que... Que tú no era liga para él. Y... Manny... Él le hizo un tema a Manny. A Manny. Sí. Él le hizo un tema a Manny. Manny le hizo un tema para atrás. Elby de Cora. Sí. Wario. ¿Tú sabes quién es Wario? El panita de Kennedy. Mario del bloque mío, ¿no? Sí, sí. Wario. Eh... Todo el mundo matándose. Leicenton. Le hizo un tema a Manny. Y... Todo el mundo... Todo el mundo lo que quiere ver. Tú sabes. En realidad... Quiere escucharte a ti, eh. Porque como saben, ¿qué es lo que es contigo? No, muchacho. No vamos a hacer música, loco. Tengo pilas de barras nuevas y vamos a hacer música, loco. Es el tigre. Dime tú a mí. Psycho. Tú estás grabando estos psychos. Sí, sí. Dime tú a mí. Sí. Acey, Pablo, loco. Líbete a mí. Acey. Ese es el tigre que hizo alcohólico. El de... El de... El de mi tigre, ¿no es? No estás grabando ese. Sí, sí. De Pablo. Loco, pero... Coño. Tú sabes lo que estás haciendo ese chambín, loco. No, no, no. Pablo duro. Pablo duro. No, no. Sin... Sin odiar, loco. Pablo duro. No, 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 no. Sin odiar. Pablo duro, pero te voy a apuntar legal. Si tú me dices a mí Tito Flow baja como bajo Pablo, Tito Flow baja duro. Tú... Si tú me dices a mí... Que, eh, eh, te quema. Es más duro que... No, duro, 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 duro. Que el viejo está bien. No está en ningún lado. Que está pa... Y que retiro el día... Que retiro el día antes que tú estabas. Tú me... Tú me estás hablando a mí. Tú me estás hablando a mí de Pablo. De que no supera el flow alcohólico, Pablo. De ese que tú me estás hablando. De el único flow alcohólico del 2001. Tú me estás hablando. Ese Pablo es. Densi, Pablo. ¿No? ¿Cómo? Yo... ¿Cómo el diablo? ¿Y qué dice la gente? ¿Y qué? Está todo el mundo sofocado, Ivana. Inclusive todo el mundo está preguntando por ti. ¿A dónde tú estás, Ivana? La gente está esperando para acá, para ver si tú vas a responder o algo. ¿O no? No. Yo creo que lo voy a tirar yo a Pablo, loco. Eso es perder tiempo. ¿Tienes que tienes...? Dime tú a mí. ¿Qué ha buscado? ¿Qué ha conseguido, Pablo? Yo... A Dios que lo bendiga. Y le deseo lo mejor. De tu corazón. Ojalá y que... Y que pegue. Y que no haga como otra vez. Porque... Tú entiendes. Uno va a superar la situación. Yo por lo menos... Tengo la gracia de Dios de que... Nada más dice que usted es más de family. Y los setos nada más... Y saqué el pie cuando pude. Pero, muchachos, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Pablo está allá ahí. El mismo día lo está ahí llevando. Y ellos todos los que lo acompañan. ¿Y por qué? Pero, nada. Muchachos acabo allá. Nosotros vamos a hacer música. Vamos a tirar para adelante. Que... ¿Por qué tú no te conectabas ni nada, Marito? Tú no te llamabas a ti. Tú no cogías el teléfono ni nada. No, lo que pasa es que... Tú sabes que... Me tenían prohibido. Tú sabes, la comunicación con Dios. Uno está... En esos clases de tiro. Y uno no puede... Oye, oye, oye. O sea, no hay que arreglarse de la tecnología. Pero yo me voy a conectar. Yo me voy a conectar. Esta misma noche, loco. Fue... Ahí en mí que fue que dije que para casa. Pero que... Pues caí tormenta y van a loco. Entonces... Yo estoy llamando un teléfono para mío. Ni siquiera tengo el teléfono mío ni nada. So... Voy a defender mejor. Esta misma noche, loco. Pero es tuyo, loco. Porque tú debes esperar por grabar. O sea, te voy a mandar el teléfono esta noche. Por lo menos te voy a mandar... Por lo menos dos canciones que tengo segura que quiero hacer. Y... Nada. Yo me conecto quizá esta noche. Quizá me conecto este... Mañana, temprano, o sea, no sé. Pero yo creo que loco. 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 Encendido. Porque coño. Yo quería tirar el Samson Masai. Era ahora. En enero. Y ve. Ya, claro. Que en La Habana decíamos antes. Ya... Ya salió de... Claro, manito. Pero bueno, tú escuchaste el volumen uno. Porque tú... Pero... Tiramos el 2. El 3. Y ya casi vamos para el 4. Y... Ok. Y yo te voy a preguntar. ¿En el 3? ¿En qué canción mía tú metiste? Porque... Yo sé que yo tenía mi ciudad. Estaba por el 2. ¿Verdad? Sí. Estaba tú en mi ciudad. Si no estás con open tracks. No voy a existir, loco. Porque venimos, eh. Sin misericordia. Con la gracia de Dios. Tú sabes. Porque... No, está bien. Está bien. Oye, hermanito. No hay otra cosa en mi mente que no sea meter mano en la música heavy. No. ¿En el 4? ¿En el 4? En el 5. aquí más, y todo el mundo, ya brugalito, brugalito, este, oye, oye, o sea, yo quiero decir, yo quiero decir, también estoy grabando esto, es un mensaje para toda la gente, para toda la gente que está trabajando, toda la gente de Santiago, oye, mi respeto para todo aquel que está trabajando, y nunca, nunca, nunca pensemos que somos más grandes que el movimiento, nunca pensemos que somos más grandes que el movimiento, porque el día que pensemos lo contrario, ese va a ser el día en que vamos a vivir lo poco que estamos construyendo, so, vamos a trabajar duro todo el mundo, eso es, para aliar lo contrario, vamos a trabajar todo el mundo, sin descansar, tirar para adelante, respeto para todos los movimientos, de todas las ciudades, de todos los países, de todos lados, pero, nosotros somos de Santiago, y primero lo de uno, te voy a dejar, que estoy triste aquí, llámame ahorita, bueno, ahora tengo un par de trabajitos, que después tengo que hablar y tomar paso con eso, con contacto cómodo pero no, yo trato, que se yo, en un día como el mando a ver al día siguiente yo me voy con esta mañana en octubre y de la vez hacemos las chicas y te lo van y olvídate de esa gente que ya tú sabes que tú sabes que no estás harto de meterle su percozón a esa gente pero que ya estamos del lado de Dios y Dios me dijo, oye, tira para adelante olvídate de todo el mundo porque tú sabes la situación de la gente, le demótenme una beca te deje, te deje manín que voy a hacer la otra, te deje que me están tocando te deje, te deje, yo te llamo ahorita